Bueno, a nivel departamental de Florida ya empezó a seccionar el INBA hace 15 días con la integración del Centro Médico Veterinario de Florida que lo integra la doctora Alicia Gini, representación de nuestro centro. También está integrado por el Ministerio de Ganadería, el Ministerio del Interior y la Intendencia a través del INBA. Bueno, nosotros ya venimos trabajando, desde el año pasado venimos trabajando con este convenio que nosotros somos representantes del Centro Médico Veterinario de Florida e hicimos el convenio a través del INBA por la Intendencia. La semana que viene vamos a estar en Florida Blanca, en el departamento de Florida y vamos a estar castrando perros también, allá hay gatos también. Y ahora ya empezamos a trabajar con gatos también, a hacer las castraciones en gatos. El martes 3 vamos a estar, Barrio Florida Blanca, Cooperativa Covifum. El miércoles 4 vamos a estar en Ixecas y el jueves 5 volvemos a casa a Andy Grande con solamente gatos. ¡Gracias!